Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde le estamos compartiendo otro partido más que hemos tenido aquí en el evento de Beckham, recuerden que si tienen alguna duda o quieren no sé, otro partido que les compartamos, se lo podemos hacer aquí, lo que nos está pidiendo es ganar el partido con dos goles de desventaja, ya en el minuto 45 ya, creo que es segundo tiempo meter dos, bueno como mínimo tenemos que meter tres goles para ganar el partido y no irnos a penales mantener la portería a cero, eso es bueno, vamos contra el Inter de Milán, vamos a recuperar balón rápidamente tenemos que pasar este partido rápido, no hay mucho tiempo, ya recuperamos balón damos pase, pensé que nos iban a marcar falta, recuperamos balón pero sale de la cancha vamos otra vez otra vez sacamos, no sé qué está pasando otra vez recuperamos balón aquí otra vez, damos pase rápidamente vemos solo a Beckham, Beckham se la deja Lewandowski, Lewandowski hace otro gol, chulada de gol que se avienta Lewandowski pero analicen esa jugada como vemos a Lewandowski, es que debemos de ser muy activos chicos ver si un jugador está solo ponérsela, acomodarla bien para que este simplemente la empuje a la red, eso tenemos que hacer a veces es un poco complicado, así que tenemos que estar practicando, nosotros también apenas vamos empezando así que hemos mejorado mucho ya, lo reconozco a ver, otra vez aquí Beckham queda solo, 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 ni un defensa y ya marcamos el segundo gol, ya hemos empatado al 64, tenemos tiempo todavía para meter más goles vemos aquí, vemos aquí como queda Beckham solo contra el portero los defensas se duermen y pues por más que le estuvieron jalando la playera lo pudieron detener otra vez aquí nos vamos con todo a recuperar balón porque ya falta poquito pero estos amigos no se dejan también, quieren ganar aquí ya recuperamos balón rápidamente pero otra vez rápidamente lo perdemos rápidamente recuperamos aquí vemos solo creí que nos iban a marcar fuera de lugar se va Beckham otra vez la suerte nos sonríe y aquí ya vamos ganando el partido al 73 ya íbamos ganando el partido ya rápidamente pues la verdad es un partido muy fácil que tuvimos contra el Inter aquí ya este si tú ya no quieres arriesgar pues simplemente puedes ir perdiendo el tiempo dando pases, jugando el balón hacer que pues matara al tiempo más que nada para poder ganar este partido y poder avanzar aquí rápidamente bueno nosotros vamos a recuperar el balón damos pase otra vez vemos a Lewandowski solo aquí se la roban y la termina perdiendo pero afortunadamente la rescata y quiere armar otra jugada aquí y otra vez de igual forma la terminamos perdiendo rápidamente aquí se acercan los jugadores aquí se la damos aquí va a sacar un pase Lewandowski pero no sale correctamente el pase otra vez aquí y nada el portero voló hacia el balón aquí es donde estuvimos jugando más el balón hizo un pequeño despeje otra vez recuperamos la pelota aquí ya se va a terminar el tiempo ya vamos ganando recuerden chiquedos que les vamos a estar compartiendo todos los partidos que tengamos en adelante pues a ver si les sirve para que ustedes también logren pasar estas misiones son algo complicadas ya estos en este evento ya de hecho la dificultad ya se están marcando como difícil como vemos en pantalla las recompensas son buenas valen la pena estar jugando aquí bueno amigos nos vemos en un próximo video tutorial donde estaremos tenemos otro partido pendiente se los estaremos compartiendo nos vemos hasta pronto